hola qué tal bueno vais a ver ahora lo que son los auriculares inalámbricos que tanto se han regalado estas fiestas de acuerdo que tenemos el medidor el hf35 y aquí tenemos lo vamos a enchufar y vamos a abrir la caja de los auriculares cualquiera los tenemos aquí y ya mira ya está sonando ahora me los voy a poner en la oreja más de 2000 microvatios por metro cuadrado de acuerdo esto más vale tirarlo lo más lejos posible apagarlos y con unos de cable chao